hola qué tal cómo les va bienvenidos a todos una nueva edición de unirrio tv noticias como siempre desde el departamento de producción audiovisual brindándoles el acontecer informativo desde cada uno de los rincones de nuestra ciudad universitaria vamos a comenzar a desandar el tránsito informativo del día de la fecha con las actividades que está iniciando la secretaría académica de nuestra casa de estudios el programa sigamos estudiando ya lo hemos abordado en ediciones anteriores vamos a proseguir con esta temática tan relevante proveniente de lo que es el ministerio de educación de la nación y concerniente también no solamente a nuestras casas de estudios nacionales universidades públicas sino también universidades provinciales e institutos terciarios vamos a escuchar a pablo pisi en una de las tantas actividades propuestas para lo que es justamente el programa sigamos estudiando y su articulación con distintas instituciones educativas de la ciudad y de la zona esta jornada comenzaron en el día de ayer con distintos establecimientos escolares que se acercaron a la universidad de río cuarto escuelas de ciclo orientado de nuestra ciudad y con integrantes también de secretaria académica que asistieron a establecimientos este de la ciudad es en estos próximos días se va a estar continuando con el desarrollo de estas actividades son tres talleres básicamente los que se llevan a cabo uno relacionado con cuestiones de la escritura académica la alfabetización otros que tienen que ver con la huella digital y un tercer taller que tiene que ver con elegir este proyecto de vida la universidad la universidad como proyecto de vida son instancias de talleres que se van manejando de manera alternada con participación aquí en la universidad y después con asistencia de parte nuestra a los distintos establecimientos secundarios como se llegó a la organización de estas propuestas de trabajo se realizaron anteriormente reuniones con directivos si esto surge a partir del mes de septiembre cuando mantuvimos un encuentro con responsables del ministro de educación de la provincia con la inspectora este sonal y los directivos de las escuelas secundarias en este caso de ciclo orientado quienes con quienes acordamos la posibilidad de ofrecer estos talleres para los estudiantes del último año de sus escuelas que fue muy bien recibido por ellos y la verdad que es importante no sólo agradecer a nuestros docentes de la universidad que están colaborando en este sentido de aquí de la secretaria académica sino también a las escuelas que más allá de su agenda muy cargada en esta altura del año por lo que significa el cierre del año escolar ven con muy buenos ojos y con una excelente predisposición el acompañar estas propuestas de la secretaria académica continuarán entonces estos encuentros hasta que termine el año continúan estos encuentros en lo que es el mes de noviembre particularmente la semana que viene ya hay otra serie de encuentros previstos tanto aquí como en las escuelas propiamente dicho así que bueno aguardando ver esa finalización de estas actividades para hacer una evaluación de lo que esto ha resultado pero entendemos que por lo que han sido las experiencias de ayer han sido muy positivas tanto lo que nos han manifestado los docentes como lo que se pudo recabar de los mismos estudiantes de secundarios que estuvieron aquí con nosotros taller sobre proyectos de futuro es una de las capacitaciones que está pensada en este curso de orientación justamente destinado a los alumnos del nivel medio de institutos secundarios no solamente de nuestra ciudad sino también de la zona aledaña lo venimos diciendo el programa sigamos estudiando adquiere cada vez más relevancia justamente en un contexto en que la educación pública y gratuita tiene que fortalecerse tal cual ello la universidad nacional de río cuarto programa distintas actividades vamos a hablar ahora con jimena cerveto integrante del área de orientación vocacional ayer comenzamos a participar de un par de ciclo de talleres que se desarrollan en las mismas escuelas en este caso forman parte del marco del proyecto sigamos estudiando y visitamos a la escuela ip en 28 que participaron alrededor de 25 alumnos que están cursando su último año el secundario y bueno la idea fue proponer un taller donde bueno a través de dinámicas grupales pudiéramos trabajar sobre los proyectos de futuro el taller se denomina construyendo proyectos de futuro caminos posibles entonces bueno la idea es proponerles un espacio de reflexión de poder pensarse en este tiempo por venir si en este tiempo que parece fluir que es inmediato que por ahí cuesta planificar pensar las propuestas que pueden haber y las alternativas y los horizontes posibles después de la escuela y cuál fue la respuesta de los chicos qué cuestiones aparecieron ahí en ese intercambio los invitamos mucho a pensarse en esto de bueno que qué le diría su yo del futuro y los chicos se engancharon mucho participaron pudieron expresar también algunos deseos e intenciones en respecto a poder estudiar o formarse en un oficio o tomarse sus propios tiempos para seguir pensándolo porque algunos no tienen nada definido hablamos mucho sobre la dimensión del tiempo sobre la dimensión de los proyectos tiempos tan complejos como los que nos atraviesan los estudiantes tienen que poder contar y saber que hay apoyos e instituciones que facilitan y promueven la idea de seguir construyendo planificando y pensar esos futuros posibles ahí estaban entonces algunos detalles acerca de esta modalidad taller denominada taller sobre proyectos de futuro antes abordamos entonces los conceptos de la secretaría académica también desde el área de orientación vocacional ahora con el área de comunicación académica en la palabra de elena mainero ayer este visitamos el colegio mariquita sánchez de thompson que es uno de los colegios que está participando de este proyecto con una iniciativa conjunta del área de comunicación académica y de orientación vocacional con este el propósito de reflexionar junto a estos jóvenes que están finalizando la escuela secundaria acerca de los posibles caminos y en la necesidad del involucramiento y la participación de ellos mismos para la construcción de estos proyectos en este en esta oportunidad fueron 60 estudiantes de este colegio con los que estuvimos trabajando en un taller por la mañana y hoy martes vamos a estar visitando también el colegio comercial con también con este mismo propósito esto forma parte de un ciclo de talleres que tenemos planificado con esta iniciativa de que vengan a la universidad a participar y a conocer y a su vez también que la universidad se acerque al propio colegio colegio con estas propuestas de digamos de espacios y de encuentro y reflexión el próximo lunes también estaremos visitando el manuel belgrano y el colegio nacional la valoración que ustedes hacen de estas instancias mira todas estas instancias son sumamente positivas desde el área de comunicación académica como desde el área de orientación vocacional venimos trabajando desde principio de año en esto de acompañar la transición esta idea de que el ingreso inicia en el último año de la escuela secundaria y que como universidad acompañamos en esta instancia con distintas estrategias y con distintas actividades este año esta actividad puntual se ha retrasado quizás en el tiempo ideal hubiese sido que fuese unos meses atrás pero bueno a partir de la pandemia me parece que los jóvenes también están se encuentran como un poco más necesitados de este acompañamiento de esta guía y es un poco la idea ofrecer herramientas que le permita a ellos ser protagonistas de su propia búsqueda y de su propia construcción de proyectos de futuro llegamos así al final del primer segmento informativo de unirio tv noticias les proponemos una breve pausa institucional ya retornamos con más información desde nuestro campus universitario unirio tv cuidemos la energía la de los que preparan el mate la de los que estudian y la de los que cocinan para toda una familia el uso responsable de los recursos no sólo es clave para cuidar el ambiente sino también para el crecimiento sostenido del país necesitamos el compromiso de toda la sociedad entré en argentina punto go punto ar y descubrí consejos simples pero muy importantes para cuidar la energía de todas y todos cuidemos nuestros recursos cuidemos nuestro país argentina presidencia de los que nos han enseñado en el que está llegando a la comunidad de los que estudian y nosotros no hemos trabajado en el que está 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 en la la vida también Gracias por ver el video. 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 Nos vemos. Estamos con una de las propuestas que nos retrae a lo más oscuro de los tiempos pasados. Propuestas que hacen pie en los tiempos. Tenemos procesos de procesos dictatoriales. Este proceso democráticos hemos ido ganando sobre todo los trabajadores, el sistema educativo en el que estamos insertos, en la defensa de todos los derechos ganados y para poder profundizar aún más esos derechos y ganar más. Este posicionamiento es compartidos. Este posicionamiento es compartido con otras asociaciones de base. Y ya está. Y que es la parte fundamental de la Ciencias federales. Y también puede ser compartido. y de la palabra de ernesto cerda de la asociación gremial docente secretario adjunto del mencionado gremio nos vamos hacia el otro gremio el gremio no docente con la palabra de daniel garis subsecretario general el tema el inminente llamado a concursos generales las inscripciones y todo lo que hay que saber a partir del lunes de las 001 ya empezó como es es virtual es todo online entonces a partir del primer minuto del 10 lunes ya empezaron las inscripciones y se prorrogan se extienden durante toda la semana la inscripción vuelvo a repetirlo son únicamente online se hace por la página universidad o también hemos sacado un aviso en el diario y sea por todos los medios acá de la universidad hay un código qr que si uno escanece el código qr te deriva directamente a la planilla de inscripción así que bueno ya había en el día de ayer había muchísimos inscritos suponemos que va a seguir creciendo el número hasta ahora no se han presentado grandes problemas algunos problemas que más técnico y eso que se fueron solucionando ayer en el día en el primer día y bueno ahí está marchando todo y una vez finalizan las inscripciones cómo siguen cuáles son las etapas bueno una vez que terminen inscripciones en 10 lunes se va a estar publicando también en la página de la universidad la totalidad de los inscriptos de aspirantes para rendir concurso y a partir de ahí empiezan a correr los plazos de impugnación que pueden existir tanto algún aspirante que no reúna o sea que otro aspirante o cualquier persona de público pueda considerar que tal persona no puede ser aspirante por algún motivo particular en la misma página también están colgados cuáles son los requisitos que tienen que tener los aspirantes bueno si hay alguien que no cumple con esos requisitos otro aspirante cualquier otra persona puede respetar a esa persona es aspirante como también el jurado bueno esos plazos empiezan a correr una vez que se publique la lista y de ahí hay todo una instancia que primero las impugnaciones son a la secretaria general digamos lo que tiene que resolver posteriormente si sigue en curso para el rector y bueno todo eso son los plazos legales formales de días hábiles que nos llevan muchísimos días y por eso fue que la fecha en concurso se pasó para el mes de febrero pero concretamente el día el lunes que viene va a estar colgado en la página también la cantidad de inscriptos ya vamos a ver cuántos son quiénes son y de esa forma ya vamos a empezar a trabajar en la organización de la cantidad de aulas que necesitemos la cantidad de personas que va a ser necesaria para poder hacer estos concursos recuérdenos qué fecha de febrero va a ser la fecha es el 17 de febrero sábado 17 la fecha que se hizo pública es perdón es el 17 a las 9 horas ahí se está citando todos los aspirantes en ese momento en realidad el examen en sí va a ser un poco más tarde lo que se lo cita es porque todas las personas que quieren venir pueden presenciar la modalidad que se va a realizar el examen que más se van a realizar las preguntas posteriormente se hacen el sorteo de preguntas y posteriormente se hace la fotocopia en las copias del examen para después se distribuye en las aulas entonces todo eso puede ser presenciado por cualquier aspirante que quiera venir ahí están entonces los conceptos de daniel garis secretario general de aturc refiriéndose justamente a los próximos llamados a concursos generales cual son las fechas de inscripción durante el mes en curso estamos hablando de noviembre finalizamos así la presente entrega de informativas del día de la fecha los esperamos mañana como siempre con toda la información de nuestro campus universitario